Reflexión, dudas, modernidad, tecnología, momentos, pelecamientos, enseñanzas, el nombre de las ideas, reflexión, inquietudes, terceros, humanas, terceros, humanas, terceros, en la vida de todos los días hay una persona que siempre que converso con ella me dice estoy decepcionado, entonces yo más o menos sé por dónde va la conversación porque la lista es bastante larga, me dice estoy decepcionado de la vida, de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo, de las comidas, de la casa, del jardín porque tienen gusanos, del tiempo porque siempre está lloviendo, estoy decepcionado de todo, incluso de la manera como me he visto porque no me veo bien, estoy decepcionado. Y es difícil conversar con este tipo de personas porque no importa el ángulo que uno le ofrezca, por lo menos hay un sol brillante, ellos siempre van a estar con esta actitud derrotista, pesimista. Y te pregunto a ti, ¿tú cómo estás en tu evaluación de tu propia vida? ¿Decepcionado, decepcionada, alegre, contento, conforme? Fíjate que comenzar a conformarse con la vida yo creo que es una escuela, una escuela de tomar la vida como es y de tomar la vida como viene. En realidad la vida nos presenta todas las opciones todos los días y nosotros podemos decidir si va a ser buena o si va a ser mala. La actitud nuestra es lo que hace la diferencia cuando hablamos acerca de estas cosas. Por eso te pregunto como personal, hoy día te levantaste decepcionado, decepcionada, con lo que no has podido cumplir, con todas esas cosas que se te vienen encima y que no sabes cómo lidiar con ellas. Yo quiero animarte a tomar otro sendero y a mirar la vida como un don, como un regalo que el Creador nos da todos los días para que aprendamos a sacar de este día lo mejor que este día pueda ofrecer. Después de todo, fíjate que esta vida es muy breve, es muy corta y si no aprendemos a disfrutarla y a disfrutar los buenos momentos que nos ofrece vamos a llegar en una carrera de decepción muy larga. Por eso cambia la actitud, ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!